Hace unos meses me encontré por el barrio a un empresario conocido al que hacía mucho tiempo que no veía y mientras esperábamos en la cola de la panadería le pregunté qué tal le iba. Me confesó que muy mal, que acababa de dar concurso de acreedores y me relató las deudas y los proveedores que le habían forzado a tal situación. La verdad es que yo no supe muy bien cómo consolarle y le pregunté por su estado de ánimo porque le vi realmente decaído y me dijo que era una situación muy dura porque llevaba más de 20 años con la empresa y me confesó después de muchos meses de llanto ahora sólo lloro por dentro. La frase me conmovió porque sé que hay muchos empresarios que todavía están llorando por dentro tras esta brutal crisis y que además no podrán recuperarse porque les ha llegado en el ocaso de su vida. No así este joven empresario que tengo la seguridad de que saldrá de esta.